Bueno, gracias por invitar A ver, vale ¿Era Javier en el que estaba? No, era Ale Ah, que no, que tiene FIFA Points No, 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 vale, vale, vale No me había fijado los FIFA Points Vale, era el de los FIFA Points, es verdad, tío Ni me había, no me entero, o sea, le digo Bueno, vale, tal Hombre, pero con FIFA Points, ¿qué sobres abrimos? O sea, ¿qué renta con FIFA Points abrir? A ver, sobre promocional Uno de estos No tienes pa' más Uno de 50k A ver si pinta, chat FIFA Points para adentro No sé cuántos son, pero 10 euros vale el sobre Le ha costo, creo, 10 euros Touch Portugués Oye Voy a por los 10 euros, los voy a meter para que me salga esto No me jodas No, pero que va Que es el más caro que se haga hasta ahora tú ¿Qué? 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 No, no, le está dando un espasmo Le está pasando algo Le está dando un espasmo 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 al chaval Le ha metido 10 euros al FIFA y ha sacado un melón Le está dando... Eh, le está dando un espasmo Yo voy a por los 10 euros para clavarlos Pero por la ranura de la Play No puedo tener sido este pavo, tío ¿Pero dónde sale? Tengo un cancelo por ahí Incitada al chat Estás incitando, Ale Bueno, muchas gracias por dejarme los zapo en chital Y nada A disfrutar de cancelo, perro A disfrutar de cancelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!